¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A tomar polvulo! ¡Vale! Y ahora viene el otro ¡Cuidado! Esto tiene una espada más larga que El primero El primero tenía una daguilla, ¿os acordáis? ¡Ahora sí! ¡Ahí está! Nos curamos, tenemos solo dos pociones Así que... El boss con dos pociones... ¡Chungo! Pero bueno Antes del boss Vamos a hacer otra cosita Que yo creo que me interesa bastante hacer Que es caernos para acá, para abajo También quiero ver si lo han cambiado O sea, a mí lo han cambiado un poco A ver, ¿quieres darle? ¡Que no le doy, tío! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que el otro puede petrificarme! ¡Que el otro sí que me da! Vale ¿Están ya todos muertos? ¿O... ¿Queda alguno? Parece que están todos Quiero hacer esto porque Quiero conseguir la llave Para abrir a Ornifrex Porque... Quién sabe, quizás En el futuro quiere un arma suya Así que... Eso Cuidado de no pisar estos charquitos Que nos rompen la durabilidad de las armas Y eso no mola nada Es el sitio donde se va al abismo La primera puerta del abismo Oye, me estoy, me estoy, me estoy, me estoy Uf, que cerca estaba eso Ah, espérate Antes de ir a por ese tío Aquí había un objeto Me acuerdo yo todavía Y no sé si había otro incluso Que la pusiste abajo esta Pero... Creo que no lo había, vamos No, no sé Y tenemos que petrificarle Y aquí gastamos nuestra última rama Espero que... Que no necesitamos luego Y si la necesitemos Que nos la ven Así que... Vamos a petrificarle Y a ver si le podemos hacer un backstab Como al otro Y nos ahorramos... A ver, cuando saque el escudo Ahora... No, pero anda puntas, tío O sea, ¿dónde...? Olo, lo que me ha enchufado Me va a dar... Backstab, backstab Ahí está Mira, si no muere Se muere cayendo Así que... Vale, pues ya está Tenemos la llave Perfecto La gran duda ¿Vuelvo por aquí o voy...? No ¿Qué coño? Ah, no, si no Tengo que volver si... ¿Qué coño digo? Si no puedo subir por ahí de nuevo Porque no podía, ¿verdad? Es que mi memoria falla, gente No, no podía Estoy seguro de que siempre volvía por aquí Porque no se podía A ver si me siento Llego con más... Nah, no voy a sentarme ni de cojones Que tengo que matarlos a todos de nuevo Vamos a abrir a Ornifrex Y una vez ya la abramos Como la única forma de salir Es volviendo otra vez aquí Ya entonces nos sentaremos Y lo que haremos es Ir corriendo hacia el boss Porque ya hemos hecho todo Lo que nos interesa en la fase Ya no hemos cargado el enemigo Y no me lo quiero cargar otra vez Pero voy a sentarme Para ir al boss Con cinco pociones Porque como el boss Es aquí arriba Eh, espérate Me he pasado lo de Ornifrex Mientras hablaba Aquí está Nuestra amiguita Ornifrex La arpía Hello Eh, voy a coger El fragmento fraco de estos primero Ah, era una rama Antaño Esto era un fragmento, ¿verdad? Creo que si a mi memoria No me falla Esto antes era un fragmento fraco De estos, ¿vale? Y ahora la han cambiado A una rama Vamos a abrarla Hasta que se repita Como hago siempre Ya sabéis Vale, no sé qué En mi hogar No sé qué en mi hogar Vale, ya está, ya Ya se repite Ok, para Volvemos Nos sentamos en la En la hoguera Y Ignorando un poco A los enemigos Vamos a por el boss Que es un boss complicado, ¿eh? Este Este no es fácil Eh, es un poco Es un boss En los que Algunas personas Suelen quedarse atascados E Incluso en En el pacto de los campeones Es un boss bastante complicadillo Aunque, bueno La verdad es que cuando yo hice El pacto de los campeones Tenía tan dominado el juego Que no me costó nada, ¿no? Pero bueno Eso es otro asunto Eso es porque Por eso Porque en ese entonces Tenía un vicio A dar sus dos Que es que alucinas O sea, yo no sé cuántos vídeos Habré subido a Dark Souls 2 Pero he subido muchos al canal Más que Bloodborne, yo creo O si no he subido Ahora sí que le he echado más Muchísimas más que a Bloodborne Y mira que a Bloodborne Le he echado más de 300, creo ¿Vale? Pero Pero es que a Dark Souls 2 Le he metido un vicio He hecho de todo Una serie es muy extraña Los bingos La verdad es que los que Habéis empezado Mucha gente ha empezado Sin mi canal en Bloodborne Y a lo mejor no sabe Todo lo que hice yo en Dark Souls 2 Si aún no os interesa Aunque sea la versión de Play 3 Es casi igual Si aún no os interesa verlo Pues pasaros por mi lista de reproducción Porque tengo series Muy, muy interesantes La verdad Eh, bueno Aquí estamos Esta tía primero Te hacía un hechizo Hasta que no la golpeas No se une Y ahora ya pues A ver qué tal Esta había que cogerle el rollo Eh, ya os digo A lo mejor me mato unas cuantas veces Hasta que le coja el rollo Porque esta es otro asunto Este jefe es complicadillo No es que sea mega complicado Pero un poquito sí, ¿sabéis? Si es que en Dark Souls 2 La verdad es que Complicado, complicado Lo que es complicado No hay demasiado Uh, eso está tan cerca Vale, ya empezamos Con la asquerosa magia esa Tengo que correr para el lateral Si corro para el lateral En general No me da Eso es Mierda Me he quedado sin estamina Por eso me ha dado No me remates Déjame escapar Para curarme Oh, me he curado demasiado cerca Es que estoy acostumbrado A Bloodborne Que se cura mucho más rápido Gente Que sí, que Bloodborne Hace también muchísimo Que no juego Hace Pues Más de un mes Que no juego al juego Pero yo que sé Como es el último que juegue Pues Joder Deja de seguirme Que quiero curarme Vale, odio cuando hace eso Porque Yo le tenía que coger el truco Para cómo esquivarlo Pero No me acuerdo Y seguramente Me lo voy a comer Con patatas Me lo voy a comer Pero vamos Es que Ya verás Cuando Uh, muy mal Esta vez no me lo he comido Esta vez ha estado bien Vamos a darle mientras sale De ahí Cuidado Vale A ver que nos hace Un lanzazo Que falla No, eso no, tío Corre, corre, corre Me cago en Dios Corre lateralmente Se me acaba la estamina Uff Casi Bueno, se te acaba la estamina No puede esquivar eso Básicamente ¿Qué está haciendo? Uh Muy cerca, gente Muy, muy cerca Eh, ¿qué hace? No me pase de largo Que estoy aquí Vamos bien, eh Para hacer el primer intento A lo mejor hasta lo conseguimos Uy Mira, estoy jugando aquí Ay, Dios mío Lo he esquivado en milagro O sea, os lo juro Eso ha sido un puto milagro Eh, eh Eh, tranquilo, eh Vale, a ver Nos curamos Tenemos dos Dos frascos Vamos bien, digamos Si no me como Ahora el ataque que viene Al salir de tierra Que como os digo Ya no me sé el truco Para esquivarlo Aunque antes Ni me ha hecho falta truco No ha ido a por mí O algo así No sé Antes no ha hecho falta Pero ya os digo Me lo suelo Ay, que viene Me lo voy a comer, gente Me lo voy a comer Tú lo sabes Yo lo sé Mira, ves Y es que lo sabía, tío No, no No le cojo el truco a eso todavía, gente No se lo cojo ¿Qué va a hacer? Vale, vale Ahora ¿Por qué no le ha dado? El primero Se ha sonado y todo Y no le ha hecho nada Lo habéis visto Y ha sonado y todo Vale Ese ataque Creo que no le quitaba vida Mientras eso Ah, sí, sí Le quitaba Cuidado, cuidado, cuidado No, tío Oh, como odio esa magia, gente Es que le tengo un asco A correr, a correr, a correr A correr Corre Que se me acaba la stamina, coño A ver cómo lo hago, tío Tengo que Vale, va a hacer el ataque ese Así que es la oportunidad De matarla ya Corre, corre Uno, dos Ahí está Vale, pues a la primera Nada mal, ¿no? Para hacer mucho de los juegos Estoy contento, estoy contento Alma de Nazca La escorpión Nunca me aprendo los nombres De los jefes, la verdad No sabía que esta se llamaba Nazca, por ejemplo Mira que he jugado el juego Pero nunca me fijo en los nombres No es que no me lo aprenda Es que directamente no me fijo Bueno, vamos a Avanzar por aquí Que entramos en En las puertas de parros Si no recuerdo mal Y Y hay una Hoguerita cerca También hay un Yo le llamo elefantes O mamut A los A los enemigos estos Le llamo Soldados mamut Porque sí Porque soy así No es muy gigante esto No sé Cosas mías No veas que tienen No sé qué sé Para mí tienen forma de eso Tienen como trompa Yo qué sé Para mí son Eso Pues resisten bastante A ver, vamos a ponerlo a dos manos Porque como resisten mucho Quiero meterle más ¿Quieres atacarme? Que estoy esperando a que me ataque Para atacarte yo a ti Ustia, vos casi no Vale, cuidado Que el ataque lo hace muy raro Ahora No nos dará nada Supongo, ¿no? Aquí hay un cofre Que Ahora mismo No recuerdo Si era trampa o no Aquí Aquí a la derecha ¿Ya no hay cofre? Anda Vale, vamos a meternos en la hoguera Antes de que el tío este Pesado que no está viniendo A por nosotros No nos deje sentarnos En la hoguera Ok Y aquí Gente Aquí Por este sitio Hay otro boss secundario Pero bastante Ese lo odio, ¿vale? Es que le tengo un asco a ese boss Creo que lo he hecho dos veces Y mira que le he echado Cantidad de tiempo al juego Pero creo que lo he hecho dos veces A ver, no es directamente por aquí Creo Creo La verdad es que no me acuerdo Puede que sí No me acuerdo Pero bueno Ese boss secundario No lo vamos a hacer ahora mismo Porque Porque no Es que le tengo asco Ese la haré de los últimos La verdad Ahora vamos a ir hacia La escenada Seldora Que es por aquí arriba Que se va bastante rapidito A ver cuánto le meto a este Ahí va Me ha dado ¿Cómo coño me ha dado? Está de espalda Bueno, lo que os digo Que ¿Para qué hay un cofre, no? Eh, campeón Que no quiero darle al cofre Le hago un backstab Esto le voy a dar cofre Uff Cerquita, eh Veamos Botas de Guilm Este es un talimán El dragón ¿Vale? Lo que os digo No está muy lejos La escenada Seldora ¿Vale? Y aquí está uno de los jefes Más complicado, la verdad Bueno, más complicado no Me refiero a uno de los primigenios Quería decir Bueno, es complicado, eh La araña de los cojones Joder Es complicada Más complicada que el escorpión Por ejemplo Con la camada de cargar La tía esta Mucho más complicada la araña Aquí está el tonto De las achitas, ¿no? Ahí está Mírale Empaca A ver si nos he dejado Unos guantes Por aquí Aquí hay un lagartito Al parecer Que vamos a perder Como todos los lagartos La verdad es que no me interesan mucho Tampoco es que les Les vaya a seguir a A tope Porque no me interesan Realmente Cuando quiera farmear lagartos Hostia, me voy a dejar Digo, cuando quiera farmear lagartitos Que se cae Y me caigo yo con él Ya lo haré Porque, por ejemplo En la atalaya del dragón Es a mí Es donde yo me pongo A farmear lagartitos De esos Con ascuas de la adversidad Que respawnean y tal Y La verdad es que Siempre que he necesitado lagartos Casi nunca lo he necesitado Pero cuando lo he necesitado Lo he hecho así Y va bastante bien, eh Va muy bien De hecho, creo que subí Un vídeo de eso también Sí, subí un vídeo De cómo farmeaba yo Los lagartos Vale, esto está En otro sitio Esto antes estaba Dentro de esa cabaña Esta de aquí enfrente Curioso, ¿no? Hmm ¿Por qué? Está ahora aquí ¿A qué se debe? Se cambió Es que hay algo En esa cabaña ahora Hmm Vamos a mirar así Echar un ojo Vale, vamos a A explorar un poquito Porque parece que esto Ha cambiado Ahí está el tonto ese Un arma encantada Vamos por este primero ¡Hola! Eh, estoy en mitad de un backstar Tranquilizas Campeón Qué bien se ven estos soldados O sea Antes O no eran los mismos O yo no recuerdo Que se viesen tan bien La verdad Está un poquito cambiado La verdad Vamos a ver si en esta cabaña Hay algo interesante ¡Ahí va! ¡Joder de puta! Qué jejo de puta O sea Eso lo han hecho a post Han dicho Vamos a quitar La hoguera de la cabaña Para que todo el mundo Entre a ver si hay algo Y se encuentren Con una emboscada Pero bueno Por suerte La hemos esquivado Los cabrones Lo han hecho para eso Ya lo digo yo Me da un poquito de miedo En meterme en las estas Vaya que vengan Más de esos Pero bueno Normalmente Cuando llegabas aquí Te venían un montón De tíos Por la espalda Pero ahora parece que Que no También es que me cargaba Dos o tres ya Pero Bueno Esperan todo almas ¿No? Creo Menos una No sé No me acuerdo muy bien Y La verdad Por allí Nunca hay nada Así que Hombre Está el pozo Sí Vamos a Vamos a seguir Vamos a cogerlo todo Supongo En este sitio Bueno Todo Tampoco todo Lo que me pillé Más de camino ¿No? O O me parezca interesante Por ejemplo Lo del pozo Está interesante Gracias Para recordarlo Que cabronazos Me están tirando flechas Pues espérate Si eso lo es Está bien Pero Es que hay un jabalí Bueno Un jabalí Más que un jabalí Es un Yo qué sé Qué es eso Tiene un cero Qué sé Cómo llamo yo a esto A ver Si me dejáis de tirar flechas Que me estáis quitando vida Ni que quisieran quitarme vida ¿Eh? ¿Qué pasa? Me tiráis de flechas Estás muertos Y el de ahí arriba Puede que también Me estuviera tirando Este No lo sé La verdad Pero Vamos a por él Madre mía Me hago un lío Con la cámara Vale Sí Me estaba tirando El cabrón Queda alguno más Yo creo que no ¿No? Bueno Vamos a saltar al pozo Esto seguramente Ya no lo haga la primera Como antes De hecho Vale Uy Lo he hecho perfecto Ni siquiera Ahí va Qué injusto Poder Menos mal que mi arma Ataca No demasiado lento Llega a ser más lenta Mi alma Me habría comido la embestida ¿Eh? Qué cabrones Eso no estaba ya antes Ya lo digo ya Y aquí había un cofre Hostia Ahora Este cofre antes Creo que era de madera ¿Eh? ¡Oh no me jodas! ¡Qué hijo de puta eres! From Software Eso antes Eso antes no era así Eso lo han hecho ahora Qué cabrón Os lo dije Os lo dije Hace mucho tiempo Cuando empecé esta serie Dije Voy a golpear Todos los cofres Porque Estoy seguro De que From Software Habrá hecho Modificaciones Para que algunos Sean mímicos Para que nos confiemos Porque ya lo habíamos Cogido antes Y diciendo En plan Bueno Este antes no era mímico Así que ahora tampoco Y nos llevemos Con una sorpresa Como la que acabo de llevar Yo ¡Qué hijos de puta! Qué cabrones Qué cabrones Gente Me la han liado Me la han liado tío Lo dije Dije que iba a golpear Todos Pero no lo he hecho Y por no hacerlo Mirad lo que me ha pasado Qué cabrones tío Son unos cabrones Los de From Software Y eso me mola O sea La verdad es que me alegro Mucho que hayan Cambiado cofres Que hayan hecho bíblicos Jode en su momento Pero Es la gracia De esto De este juego Esas puntadas Que hace From Software ¿No? Que te las hace ahí Con amor Me estoy comiendo todo Este tío Literalmente Vamos a A ir a por A por ese cofre De nuevo Y Cuidado Porque los mímicos Son peligrosos Y en un espacio Tan cerrado Espero que puedan Matarlo rápido O O me va a matar Él a mí ¿Sabes? Pero bueno A ver A ver tú Viene 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 el otro También No puedo con todo A la vez Poquito a poco Entre las flechas El A ver Vente aquí Vente aquí Aquí Que no me das de las flechas ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Este tío está Grillado No resisten Los Los bichos estos Estoy en un huevo Vamos a tirar a este Desde aquí Espera no Que hay otro Hostia Que hay más opeña Puede que me muera aquí Puede que aquí Necesito ir un poco Y curarme Vale Bien Bien Menos mal ¿Dónde está el El cerdito El jabalí Lo que queráis llamarlo A lo mejor Hasta tiene nombre Esta puta mierda Yo no me lo sé Porque es un inculto Pero bueno Yo tengo mucha estamina Me voy a comer un ataque Bueno Me lo tomo Bueno La verdad es que he gastado Bastantes pociones esta vez Porque estoy haciéndolo Un poco malo rápido Ya que como me acaban de matar Quiero venganza Pero bueno Hostia tío Me ha molado O sea Que cabrones que son Es que son muy cabrones Puto Fronson Anda que Ponerte un mímico ahí Que no lo había antes Es que hay que ser Hay que ser cabrón Bueno Es verdad El de aquí Tenemos que tener cuidado Que antes casi Casi Vale Esta vez parece que No se ha dado cuenta No se ha percatado De que hemos caído Vale A ver El mímico A ver Supongo que lo suyo sería Atacarle Y si no Lo podemos matar de golpe Salir de la casa Porque aquí Hay muy poco espacio Y seguramente me coja Y me coma Vale Lo puedo matar creo No ¿Qué ha pasado? No se que ha pasado Pero Pero tengo que huir Y curarme Hostia puta Ahí no cabe No joda Vamos a rematarle Ah no Cabrón Espérate que me mata todavía Yo riendo Me imbalanzan toda la boca Vale Tenemos que tirar otra vez En el pozo Para Pues no tengo Pociones Espero que La caída del pozo No sea muy potente Porque todavía me veo Perdiendo la recompensa De eso Creo que si corremos Caigo Yo siempre lo hacía corriendo Me acuerdo yo Cuando tenía el tejado roto Simplemente iba corriendo Y caía en el pozo ¿Vale? De hecho caía en el filo Lo cual es bueno Así amortiguo un poco caída Eso es Eso es Eso es Vamos a ver ¿Qué nos ha dado? Crema de oscuridad Y bastón de sabiduría Ok Y bastón de sabiduría Buenísimo Así que Perfecto La verdad No me acuerdo Lo que te daba el cofre Que había ahí antes Pero no creo que te diera esto La verdad Puede que sí Pero no lo sé Es que no me acuerdo Yo me acuerdo aún De casi De cuando hice la guía De donde están casi todas las cosas Pero O sea casi todos los objetos Pero no No que contiene cada objeto ¿Sabes? Por aquí es Bueno espérate 21 minutitos Vamos a dejarlo por aquí Perfecto Además ya hemos Obtenido nuestra venganza Contra El puto mímico sorpresa Ese no estaba en la versión de Play 3 Para los que no lo hayáis jugado Aunque ya lo habréis deducido Por el contexto de antes Pero bueno eso Ya lo confirmo No estaba Lo han hecho ahí Para jodernos A los que Ya nos conocíamos el juego De la versión de Play 3 Y eso Mola Y nada Eso que espero que os haya gustado Y lo de siempre Si es así ya sabéis Podéis darle a like Y suscribiros Si no lo estáis ya Y además podéis seguirme en Twitter Que ahí es donde yo comento todo Y lo tengo en la descripción Y eso es todo gente Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.